Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Advertencia, este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Para que deje de hacer plano, no plano americano. Primerísimo primer plano, el manga. Ah, qué semanita, qué quincenita, qué quincenita movidita. Qué semana más de mierda. Ni me hablé, volvió una semana de mierda. La anterior y esta, una semana de mierda. Menos mal que no accedimos a hacer como dijiste porque si no nos llegamos ni en pedo. No, no, no. Pero esos son comentarios de producción, la audiencia no estaba enterado. Pero bueno, estamos. En algún momento barajamos la posibilidad de hacer el podcast semanal, pero no. Pero yo tuve que decir que no porque estaba haciendo obras de construcción y no llegaba ni en pedo a verme una serie por semana. Y lo más loco es que cuando te dije, esta semana voy a estar ocupado, los primeros tres días lo tuve que hacer con esta casa, no con la otra. Hubo ojo es mazón, eso es lo que pasa. Sí. Y después de eso, tanto estuve todos los días recontraocupado y hoy pensaba que no llegaba ni en pedo con este anime. Pero por suerte llegué, así que. Sí, llegamos medio en pedo los dos, pero bueno. Me dijiste que estuviste viendo algo en la semana que te llamó la atención. Sí, estuve viendo lo que sería la adaptación al anime del videojuego Dragon Dogma. Porque bueno, jugué el juego, me lo pasé como fácil unas diez veces, porque me encantaba el juego. Y vi la adaptación de Netflix y medio que me dejó en un estado de me. Onda, no lo dié, pero tampoco me gustó. La animación estuvo medio bien, entre comillas. Para hacerlo en la comparación, no llega a nivel de Doro G Doro. Pero en medio de que está ahí... Y hay por momentos donde la serie hizo una cosa medio rara que dijo... Voy a mostrar violencia a montón, pero no había ni una gota de sangre. Y en un momento donde eran, no sé, una pelea medio random, tiraban sangre por todo lado. No sé, hubo cosas en la dirección que me estuvo sacando mucho de onda. No sé, en un principio iba a ser como, por ejemplo, The God of High School, que yo la estaba recomendando por todo lado. Y lo iba a hacer antes de verlo a la serie. Pero me dije, no, me voy a abstener. No me voy a hypear al pedo como me pasó con esa serie. Y menos mal que lo hice, porque si no, la hubiera odiado. Me hubiera llenado muy arriba de la expectativa y hubiera dicho, no, esto es una mierda. Yo sé que vi el tráiler antes de que arrancamos a grabar. Y por haber visto el tráiler nada más, el CGI me parece competente en cuanto a los... Es decente. Es decente, pero en cuanto a los personajes, a algunos efectos y a los fondos. No sé si hablar de fondos es en un anime en CGI o de escenarios, pero los monstruos... Hay momentos, para hacer una referencia, hay momentos donde el fondo y el CGI es Berserk, la 3D. Ajá. Pero a ese nivel, bajó la calidad. Pero lo que más me rompió fueron los monstruos. Los monstruos, el dragón ni hablar, el dragón es chetísimo. La Hydra con ese CGI asqueroso, no va. Me parece que no va ni para atrás ni para adelante. De todos los monstruos que están ahí, la Hydra y el Lynch, que era el esqueleto de esos gigantes, son los que mejor animación tienen. Tal vez por ahí hay un grifo, no la canilla, sino el animal mitológico, que también medio que zafa. Pero la Hydra y el Lynch son los que están mejor animados, entre comillas. O sea, los que van bastante decentes. Sobre todo el Lynch. El Lynch me reencanta el modelo. El modelo, la animación, todo. Pero sí, no. La verdad que es una serie que esperaba poder recomendar, pero no. No. Pero no. Es un público muy específico. Para los que no tengan nada que hacer en un fin de semana y quieran perderlo viendo alguna pelotudez. O para los que jugamos, como yo, que jugamos al juego y queremos ver las referencias nomás. Que no fueron muchas, que digamos. Algo que me... Allá de eso nada más. Algo que me llamó la atención. Y te pregunto, porque no sé si tenés idea, pero puede ser que UFOTable estuvo metido en el proyecto o en algo. Porque vi mucho... Ahí me mataste. Claro, porque vi mucho efecto de las Mac. Por ejemplo, hay una mina que en un momento tira un arco. Está por tirar una flecha tipo imbuida de magia. Y dije... Esto yo lo vi. Esto me suena a la Excalibur de Saber. Me pareció que... Por momentos había cosas muy parecidas a lo que hizo UFOTable con... ¿Con Fate? Con Fate, pero con Fate sería con Zero y con... Más que nada con las pelis. Las dos pelis de Heaven's Feel. Vi cosas que estaban muy parecidas. Por lo menos a mí me resultaron parecidas. No, estoy buscando acá el estudio y no parece que haya nadie metido. Lo que sigue el estudio es un estudio llamado Sublimation. No sé si se lo pronuncie bien. No, no me suena. No, y los animes que han producido tampoco me suenan a mí. Cinder no show ni kotoba ga wakiaga. No, ni idea. A ver, voy a pegarme. Voy a pegarme. Ya que estamos. Hay otro que se llama Shigisaru. Sublimation. Sí, hay uno que se llama Walking Mad. O sea... Carne andante. Carne andante. Pero no, ninguno de estos me suena, la verdad. No, tiene pinta de ser un estudio tipo super nuevo, ¿no? Veo que tiene cuatro animes en sus listas, digamos. Esta es la que me costó decir el nombre. Pinta muy colorido. Sí, es muy colorido. Pinta muy bonito. Sería algo así como... Cinder no yo ni kotoba ga wakiagaru. Para esto tenemos a alguien que sabe japonés. Ah, que sabe japonés. Sabes más que yo, capo. Sí, pero... Pero no diría que sé. El título en inglés es... Words bubbles up like soda pop. Y la música está hecha por Kensuke Ujio, que es alguien de quien vamos a hablar más adelante. Pero sí, se ve súper cute y súper bonito. Pero bueno, a mí la verdad que el anime así, cuando esté hecho así en CGI, qué sé yo. No, 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 no. Todavía no me... Todavía no me... Cuando es algo híbrido a lo de Oro Gedoro, sí. Está bien. Está bien, digamos. Pero cuando es por ahí tan CGI... O sea... Mirá, hubo dos cosas que me sorprendieron de la serie. Que no sé si decir puntos buenos o puntos malos. Porque la verdad que no es nada del otro mundo. Que uno fue... En momentos me hicieron como una especie de animación híbrida en 2D. Pero creo que lo hicieron en un solo capítulo. Y medio que pegó. Pero fue como 5 segundos, ¿viste? Y la otra es que por primera vez en mi vida... Veo tetas en CGI, boludo. Wow. Ah, no sé si... Quiero ver eso. Sí, no, no. Es como... No estaba mal animado. Es más... Una cosa que no me esperé en esta serie, que va a ser un pequeño spoiler, es que... Hay un montón de sexo. Son 7 capítulos y ponerle que en 4... Hay alguien encarchando. O a punto de ser violado. Ah, tranqui. Sí. Es más, precisamente la primera escena fue... Casi de una violación. Y me sorprendió ver que no había censura ni nada. Iba al palo de una. Cuando decís que no había censura, te referís a que... No había glureado ni nada de eso. Pero lo que veis es que el sexo es explícito, tipo... Literalmente estás viendo como un... Literalmente en un capítulo estás viendo como un viejo está agarrándola desde la cintura, se le ve el culo a la mina y se la está dando. Está bien, pero ponele, no se le ve... Ah, no, no se le ve la conchilina. O sea, es un estilo... Como el soft porn de... Ay, se me fue. No era Isat. Ay, se me fue este canal que pasaba. O sea, no vas a ver el miembro reproductor de la cintura para abajo. Sí, sí, sí. Le verás, no sé, medio culo y las tedas a un personaje, pero más allá de eso no. Igual es raro. Fue muy raro verlo. Por ejemplo, esa escena estaba en 2D, pero la parte de la violación estaba todo en CGI. No sé, fue como muy choqueante porque no me lo esperaba para nada. Así que si alguien piensa verlo esto con sus hijos o algo así, no lo haga. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que, por lo menos por lo que vi en el trailer, parecería que está hecha directamente en inglés. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Fue pensado más para el doblaje. No, pero a lo que voy es que el trailer que yo vi tenía los diálogos en inglés y vos veías que los movimientos de la boca se correspondían con lo que estaba diciendo en inglés. O sea, es como que no es que fue hecha en japonés y después doblada en inglés, sino que directamente fue hecha en inglés. No, 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 que la animación fue derecha en inglés. Fue derecha, sí. Me pasó esto, quise verlo en latino. Hubo dos voces que no me gustaron y una sí. Y dije, bueno, vamos a ver con inglés. Y me gustaron todas menos una voz. Y sí, me di cuenta que no hay mucha diferencia. No sé, está como modelado el habla, ¿viste la boca? Sí. De una forma que, de un doblaje o del otro, medio que no se nota mucho la diferencia. Claro. Te vas a dar más cuenta por la calidad del audio que de otra cosa. Pero sí, está modelado de una forma medio rara. O sea, animado, quiero decir. No sé, me... No le vi algo muy significativo en ese momento cuando lo vi. No le hice mucha importancia, mejor dicho. ¿Sabes si tiene doblaje al japonés? Sí, creo que sí. Capaz lo he hecho. No me recuerdo. Capaz que lo he hecho. No me gasté en verlo en japonés. Fui con la mentalidad de cuando vi Castlevania. Era de, o lo veo en español o lo veo en inglés. Pero en japonés no. Claro. No, yo no... Hay veces que digo, no, no quiero escuchar tanto japonés. Entre tanto anime que hay que ver. No, yo es como que necesito ver el anime en japonés. Salvo los que... No, no. Salvo los animes que primero vi en latino. Qué sé yo. Ratma, Evangelion. Todos los que vimos... Traumbole. Traumbole. Los Kajor Seako. Todos los que vimos de pendejos. Que esos... Por ahí si tengo que elegir quizás prefiero el latino. Porque primero los escuché así. Después el resto... No, prefiero por el... Inclusive ponele... Ahora estoy volviendo a ver Inuigaya. Y lo estoy volviendo a ver en japonés. Pero más que nada porque nunca lo vi en japonés. Siempre lo vi en latino. Y quería tener la experiencia. Pero si lo volviese a ver. Como estoy seguro de que en algún momento lo voy a volver a ver. Lo voy a volver a ver en latino. Sí, 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 sí. Sí, no. Acá tengo un problema con los series originales, entre comillas, de Netflix. O sea que se estrenan derecho a Netflix. Tipo Castelbaña o este Dragon Dogma. Y es que yo no lo puedo ver en japonés. Porque mi cabeza no lo estoy viendo como una serie producida en Japón. Claro. Mi cabeza lo veo como... Esto es una serie americana. Míralo en inglés. Es que... No me quiero meter mucho ahí. Podría tener el estudio japonés. Podría estar todo pensado en japonés. Pero por el hecho de que se estrenan en Netflix. Mi cabeza ya es estudio todo en inglés. Pónelo. Es que... Y no me quiero meter mucho ahí, ¿no? Pero hay como una discusión súper profunda de... Si es una serie producida en Estados Unidos. Pero hecha por estudios japoneses en Japón. ¿Es anime? Es... Bueno, es raro. Dependiendo, sí. Es una discusión larga. Claro. Esto te daría para un directo. Guiño, guiño. Ah, sí. Anóteme eso, señor. Por favor. De acuerdo. Cuando me acuerde. Cuando me acuerde. Cuando vea Radiant. Que es la serie que hay que ver antes de discutir este tema. Radiant vi un capítulo. Por eso lo voy a dejar para el directo. Porque ya estamos muy largos. Y tenemos que hacer un podcast profesional. Tenemos que hacer un podcast profesional. ¿Te parece si pasamos al lado B de este podcast? No. No. Chao. Chao. Nos quedamos acá. Chao. Chao. Pasemos al lado B. Y ahí estamos. Esta semana. O esta quincena. O en este episodio. Vamos a hablar. Como ya dijimos. De ping pong. De animation. Es una serie. Es una serie muy. Es una serie muy. Es una serie mental, digamos. Sí. No. Iba a decir que fue. Que tuvo muy buena crítica cuando salió. Muy buena crítica para las pocas personas que la vi. No. Pero en su momento me acuerdo que fue bastante popular. Porque fue como. Ah no. La serie nueva de Yuasa. La serie nueva de Yuasa. Yo no la vi en su momento. Sí. No, no. En su momento no fue eso. En su momento fue. Ping pong es la serie que tenés que ver en este momento. Claro. Pero eso lo repetían. Diez flacos de cien ponele. En su momento se hablaba mucho. Pero muy pocos la veían. Claro. Te parece. Lo debo porque yo estuve en ese momento. Sí. Te parece. Repasamos la técnica antes de meternos a hablar full full de la serie. Obviamente. Bueno. Ping pong de animation es un anime que se estrenó el 11 de abril de 2014. Es relativamente nueva para lo que solemos tratar en este podcast. Me pegó la vijía ahí boludo. No. Siento que salió ayer. Sí. Mal. Es un anime que adapta el manga ping pong de Taiyo Matsumoto. Sí. Producida por Tatsumoto Productions. Tatsumoto Productions es un estudio que ha hecho grandes cosas en el pasado. En el muy muy pasado. Le hace 70, 80. Sí. Algunas cosas decentes. O sea. Es como que tuvo 70, 80 muy zarpado. Después como medio mierda. Después en esta época como que repuntó en 2013, 2014. Y ahora no sé qué está haciendo. Ahora no sé. Algunas obras que ha hecho Tatsumoto Productions son... Kaku, Ninja Tai, Gachaman. O como lo conocimos nosotros, Fuerza G, Guardianes del Universo. ¿Era? ¿Guardianes del Espacio? Me mataste porque yo nunca vi Gachaman. No. ¿No viste? ¿Nunca viste Fuerza G? No me tocó a mí Gachaman. Cinco jóvenes intrépidos. Una cosa así. Era Fuerza G, Guardianes del Espacio. No, maestro. No, papu. Mi infancia fueron de plata y de chapa. Gachaman. Son de plata. Y de acero. Bueno, era una onda así. Era una onda Silverhawks, pero japonés. Bueno, Fuerza G en 1972. Y también hicieron la reinterpretación que salió. Que fue Gachaman Crowds en 2014 y 2015, 16. No me acuerdo. La segunda temporada. A mí por lo menos la primera me gustó muchísimo. La segunda, no tanto. No sé si las viste. Muy bien. Vi la primera temporada, no me gustó. Para nada. Porque era en esa época donde era muerta el CGI. Y viste que las transformaciones estaban en CGI. Estaban en CGI. Pero igualmente era un CGI que estaba re bien. Sí, no, pero igual. Era por muy bien que estaba yo, Dios es que en esa época. No te lo veía ni en figurita. Lo que más le rescato. Al día de hoy sigo escuchando de vez en cuando la banda de sonido. De Gachaman Crowds. Tiene ese tema que dice Gachaman. Buenísimo. Es una banda de sonido re pila. Otras series hechas por Tatsunoko Production. Son Super Dimensional Fortress Macros en el 82. Macros. Y Megazón 23 en el 83. Entre muchas otras. ¿Es cierto? Estoy viendo la lista y hasta ahí veo una serie sola. Dos que he visto del mismo estudio. Que uno era The Money of Soul. Que era horrible. Y la otra era Yusakura Quartet. Que es una re encanta. ¿Sí? Mira. Es una de esas series que sé que son media promedio, entre comillas. Pero le tengo un cariño. Bueno, seguimos. Es en dirección, guión y composición de la serie. Está, como ya mencionamos antes, Masaki Yuasa. Conocido por varias películas. Pero acá hay tres series porque estamos hablando de una serie. The Tatami Galaxy en 2010. Que es Devilman. Y ustedes dirán, ¿la del 72? No, 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 no. Devilman Crybaby en 2018. Y... Me la debo aún. Y... Está muy bien. Hay muchas cosas en cuanto a lo que hace a la dirección. Que es muy parecido. Ping Pong tiene muchas cosas que me recordaron a Devilman. Y, obviamente, Aesok. Que es una serie de este año. Que es una serie preciosa. Hermosa, divina. Creo que es lo mejor que nos ha dado este año. Sí, no. Aesokin es... Me puse a leer por la web el manga. Y digo, me chupa un huevo. ¿Quién es el que la distribuya? Yo simplemente quiero el manga en físico. Me gustó mucho cómo estaba dibujado. Era como una especie de semi-boceto. Claro. Pero, por ejemplo, una escena que era la del molino. Era como todo... Un cuadro grande de los personajes agarrando la hoja. Y alrededor de ese cuadro era hoja por hoja del molino moviéndose. No, muy zarpado. Onda, estaba jugando con el espacio de las hojas. Sí, sí. Algo que hoy en día no veo mucho en mangas. Ah, no. Me encanta. Me encanta. Y es una serie que Masaki y Yuasa... Esto lo dijimos en otro podcast, pero... ¿Qué podemos repetir acá? Es una serie que Yuasa terminó dirigiendo por casualidad. Porque un chabón en un foro, hablando del manga, dijo... Che, este... Si algún día adaptan este manga... Este manga es para que lo dirija Yuasa. Yuasa, que es un tipo que es bastante egocéntrico, ¿no? Que se estaba googleando a sí mismo en ese momento. Llegó a ese foro, vio el comentario, leyó el manga y dijo... Ah, sí. Esto lo voy a dirigir yo. Y lo adaptó. Mientras buscaba 30 cosas que le gustan a Yuasa, él me iba a su tabla. Claro. Estos son. Y bueno, y por último, para cerrar la técnica, tenemos la música. La música fue compuesta por Kensuke Ujio, quien ha compuesto la banda de sonido de, entre otras cosas, Space Dandy en 2014, Koen Okatachi en 2016, y Listo Aoi Tori, que quizás la conozcan como Liz and the Bluebird, en 2018. Me mataste esto. Y eso es... Liz and the Bluebird es el spin-off de Hibike Euphonium. La película. Sí. Sí, estoy viendo el parecido en lo... Acá. Sí, una serie que no voy a ver. No me interesa. Pero bueno, hemos terminado la técnica, así que podemos arrancar a desmenuzar ping-pong por todos lados. ¿Por dónde te parece arrancar? Uh, ¿por dónde se puede arrancar ping-pong? Porque es... Es como, querés comentar todo al mismo tiempo, pero no sabés exactamente cómo querer arrancar. Pero vamos a empezar derecho por el opening. Ah, qué bueno que es el opening, boludo. El opening, maestro. Qué bueno que es el opening, sí, sí, sí. Me acuerdo cuando lo vi en su momento, cuando bien salía estrenando, no me acuerdo si era el primero o los dos primeros, no había animación en el opening. Era la música, ¿no? Con escenas recicladas del capítulo. Ah, claro. No me acuerdo si era el primero o los dos primeros, pero me acuerdo que era eso. Y ahora cuando veo el coso, la animación, digo, qué serpada animación que le puse en el opening. La animación es toda como bosquejada, pero... Pero, no sé. Como si hubieran agarrado un video y le hubieran empezado a hacer un coso. Agarrar el lápiz de costado, ¿viste? Y empezar a rayar por encima del video con el papel. Medio difícil de explicar. Es como si en lugar de animarlo hubiesen hecho el anime con el storyboarding, nada más. Aplicaron la moneda, el papel y el lápiz, entre comillas. Sí, y es una serie que tiene toda una animación bastante extraña, digamos. Yo quiero decirlo experimental, porque cambia de a ratos. Pero la estética en líneas generales es bastante rara. A mí me chocó mucho al principio. Porque es como una especie de rotoscopía, pero... Por momentos no estoy seguro si es rotoscopía o no. O si es... Cambia mucho. Por momentos vos lo ves en 2D, a veces parece rotoscopía. Hay momentos donde me pareció que era CGI. Pero fueron como momentos muy específicos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay algunas tomas que son muy... Tomas que le hacen primerísimos, primeros planos a las raquetas, por ejemplo. Raquetas. A las paletas. Y los pelitos de la parte que tiene el pelito de la raqueta. Por eso estaba todo en CGI, me acuerdo. Sí, eso estaba todo en CGI. Pero hay momentos, por ejemplo, una que me acuerdo es cuando a Smile, que es uno de los protagonistas. Le enfocan mucho la cara. Por ver, por ejemplo, entre la parte del lente y la nariz. Daba la sensación de que estaba viendo algo en CGI. Pero se veía el resto, o sea, todo en general. No parecía a CGI. Era como muy raro. Fueron detalles pelotudos que estaba viendo. Sí, sí, sí. Es en línea... No sé a vos qué te pasó con esta serie. A mí al principio me súper chocó el estilo que tiene. Después me acostumbré. Pero es como que al principio... Es un estilo sucio, descuidado, digamos. Sí, es One de Bomberman. El One de Bomberman. El One de Bomberman. El One de Bomberman. Es eso tal vez más estilizado. No, mucho más estilizado, seguro. Mucho más estilizado. Pero sí, esa es la idea. Pero sí, es muy chocante la animación. Es más, me acuerdo ver ahora el estilo de Ciri. Hijo de puta, no me acordaba que eras tan feo. Es que los personajes son feos. Todos, ¿no es cierto? A lo mucho China es el más afable. Mal, mal. Es muy... Pero vos tenés personajes que, por ejemplo, el hijo de... de Obaba, de la vieja. Sí. El hijo de... ¿Qué le pasó a su cabeza? Por favor, lo metieron adentro de una prensa. Sí, sí. Dios mío. La cara de Peswool. Es una serie a la que a mí por lo menos me costó mucho acostumbrarme. Pero bueno, con el paso de los episodios, me... Te terminas acostumbrando. Te choca la animación. Pero está tan bien dirigido, está tan bien animado, entre comillas. La música está increíble. Te choca como estén los diseños. Porque la seguís viendo inconscientemente. Decís, primero este capítulo, vamos al otro. Bueno, una de las cosas que yo te decía que me recordaba a Devilman, o que en realidad... O sea, yo porque vi primero Devilman, ¿no? Pero esto salió antes, ¿no? Es este juego extraño que hace Yuasa con la perspectiva en donde... Las cosas que están más cerca de la cámara se ven, tipo, exageradamente más grandes. Pero sin... No al estilo H2O. O sea, quiero decir, sin desproporción. Es como... Ah, ¿cómo te digo? Ah, tiene partes que son medio desproporcionadas. Pero es como un efecto... ¿Viste como el efecto ojo de pez de la cámara? Es una cosa así. Que yo no me... Una escena que te puedo... Que posiblemente estés pensando en la misma que yo. La de Peco haciendo el pisotón. Claro. Que la pisada es, obviamente, pierna izquierda, si no mal recuerdo, hacia adelante. Y toda la animación es... La parte de... Toda la parte que viene de derecha a izquierda es de más grande a más chico. Claro. Y el cuerpo que se ve hacia allá a lo lejos es increíblemente más chico. Todo ese juego de perspectivas que se llevas a mí me gusta muchísimo. Le da un montón de expresividad al dibujo. Sí, ¿no? Además, supongo que eligió muy bien el manga. Que quería dirigir. Porque todos los personajes que tienen una personalidad que no es... Una igual que la otra. Bueno, eso también es otra cosa. Creo que ahí fue como dijo... Viví mi oportunidad. Vamos a hacer cualquier cosa acá. A ver, ¿a vos no te aburrió al principio? ¿No te parece que tiene un arranque un poco lento? No, la verdad que no. Tiene un arranque extraño. Eso sí. O sea, no tanto por la animación y toda la bola. Si no que ves ping pong. Onda, no te mientas con eso. Ves un juego de mesa. Pero no sabes exactamente a dónde quiere arrancar esta serie. Claro. Yo me acuerdo que cuando salió al principio medio que la esquivé. Porque no soy muy amigo de los animes de deporte. Pero ahora que lo oí, obligado. No es en realidad un anime de deportes. Hay deporte. Onda, es sorprendente cómo es que te meten deporte. Pero el punto fuerte no es el deporte. No, es un anime de los personajes. Con deporte. Es una historia... Primero que es una historia súper coral, digamos. Porque tenés un montón de historias que se entrelazan entre sí. Un montón de historias independientes, ¿no es cierto? Y segundo que... ¡Ah, boludo! Te cocina tan a fuego lento. Yo antes, mientras trataba de reflexionar y de pensar sobre la serie, ¿viste? Pensaba, sobre todo llegando al final. Es como el... ¿Viste esto que dicen? Que es mentira, ¿no? Pero es como un dicho popular. Que si vos metes un sapo en una olla con agua fría y lo calentás lo suficientemente despacio, el sapo se hierve y nunca se entera de que el agua cambió de temperatura. Ok, nunca había escuchado eso para usted, creo. Bien. Es como un dicho popular. Bueno, a mí me pasó eso con esta serie. Que al principio la empecé a ver y fue como, ah, mirá, ah, mirá, mirá. Y de repente... Ah, mirá. Claro. Fue como, ah, sí, está bien, qué sé yo. Y de repente llegamos al capítulo 8, me parece que es cuando... Que es cuando Wenge pierde contra... Contra... Ay, se me fue. Contra... No, no contra Smile. Sino cuando... La Peco. Cuando pierde contra Peco. Cuando Wenge pierde contra Peco. Ah, esa fue la primera vez que lloré con esta serie. Y fue como... O sea, me dolió muchísimo y ni siquiera... Wenge ni siquiera es uno de los protagonistas, pero... Ah, es un secundario ahí. Claro. Sin que... Que encima... Esto te interrumpo un poco. Me sorprende que le hayan dedicado tiempo al chino. Porque yo, la primera vez que lo vi, pensé que el chino iba a hacer algo que... Ah, bueno, aparece y desaparece el toque. Claro. Pero no. Es más. Es... El que mejor desarrollo tuvo. Lo peor de todo. No sé si es el que mejor desarrollo tuvo. Porque todos tienen buenos desarrollos. Pero... Cuando Wenge pierde contra Peco. Ahí es cuando yo me doy cuenta... De lo que esta serie estaba haciendo. En ningún momento... La serie te cuenta... Narrativamente, digamos... O sea, con diálogos... La historia de Wenge. Pero es todo... La historia... El trasfondo de Wenge se cuenta todo con imágenes. Todo con escenas. Todo con acciones. Y es increíble como me llegó todo. Y en el momento en el que Wenge perdió... Dije... Ah, no puede ser... O sea, está bien. Entiendo que el chabón tenía que perder. Pero... Me dolió... Pero querías que ganara. Claro. Pero me dolió tanto porque... Por... Todo lo que había pasado... Desde pendejo. Porque lo habían echado... De la selección china. De todo el quilombo que tenía con la madre. Del hermano. ¿Me entendés? Fue como... Y... Y ahí... Agarré y dije... Che, pero en ningún momento me contaron esto. Y ahí fue cuando caí que... No me lo contaron nunca... Pero me lo mostraron. Y fue... Wow. Esta serie me ha reenganchado. Es más... Te empezás a encarinar... Creo yo... Te empezás a encarinar con... Con China. Le voy a decir China. En el momento que te muestran... Viste el flashback... Hay un flashback que te muestra... Mismo China. Que es... Bueno... Se despide la madre y se va. Y corta el flashback. Sí, en el tren. Pero más adelante te demuestran el mismo flashback... Pero dura como dos segundos extra... Donde ves que en esos dos segundos extra... China se pone a llorar... Porque no va a dar más a la vieja. Sí, sí, sí. Y ahí es donde te das cuenta... De que el chabón que parece... Un ser un duro y un hijo de puta... En realidad no, no, no. En realidad no es un hijo de puta. En realidad es que la pasó muy mal. La pasó horrible. Es más... Amo mucho la escena... Cuando viene la madre a Japón... Y se ponen a cocinar juntos. Porque decís... Son de esos pocos momentos... Donde él puede ser el mismo. Bueno, y un poco la madre... La... Sí, no. Le da el empujón. Le da el empujón para que él se termine de integrar... Con el resto del equipo. En el que está... Sí, sí. Porque a pesar de que se estaba llegando... Bastante bien... Era como que aún no se abría completamente. Claro. Antes de que todo el equipo se empezara... Empezaran a cocinar todo el juego antes de celebrar... Navidad. En ese momento. China era como... Sí, mirá. Lo estás haciendo bien. Vas a hacer... Mucho mejor de lo que vas a hacer que yo. ¿Voy a ser mejor que vos? No. Pero bueno. Era como... Hacían esos chistes en medio... Ahí nomás. Pero en ningún momento era como que decía... Se trataban de amigos o por igual o algo así. Como que había una... Una diferencia aún. Bueno. Cosa que... Sí, dale. No, dale, dale, dale. No, no. Iba a decir cosas que me gustó mucho que hicieran eso. Que se dieran un tiempo en mostrar eso. Bueno. Porque no le sacó ritmo a la serie para mí. Claro. En otro... Y en otras escenas... Ahora que dijiste lo del tren, me hiciste acordar. Sí. Otra escena... Otras dos escenas que no son iguales, pero... Tienen la misma mecánica que esa escena del tren. Es que... Antes de esto de la madre, uno de sus compañeros de equipo le pregunta... Che, y si yo entreno mucho... Este... Él les dice... Che, pero si entrenas mucho podés mejorar. Y puedo llegar a jugar como vos. Y él les dice... No, ni en pedo. Sí. Y después hay otra escena... Donde se vuelve a repetir el mismo diálogo. Casi el mismo diálogo. Porque el flaco dice... Che, y si entreno mucho puedo llegar a jugar como Tsukimoto. Tsukimoto es... Smile, ¿no? Y Wenge le dice... No, ni en pedo. O capaz que sí. Capaz que tenés talento ahí escondido. Y ahí es cuando vos te das cuenta de que el flaco cambió. Sí. Y en el partido contra Peco... En el último match... Cuando... Wenge le dice... Saludá a Kazuma de mi parte. Que ahí fue cuando me largó a llorar. No mal, pero... Me derramó una lágrima. Porque dije... Claro, el flaco entendió que... No puede ganar. Y que hasta acá llegó. Digamos, y fue... Wow. Fue increíble. Una tormenta de emoción, digamos. Sí. Una cosa... Que me pasó mucho... Sacando un reto el tema de China. Fue... Dragon. El dragón. Sí. Kazuma. Sí. Que me olvidé completamente... Del trauma que tenía. Acordate que yo ya voy dos veces viendo esto. Sí, sí. Y... No sé cómo mierda me olvidé. Porque es durísimo para la serie. Es re zarpado. O sea... Todos los personajes tienen sus trasfondos súper enquilombados. Incluso hasta el flaco que pierde en los primeros episodios se va a recorrer el mundo. Ah, ese es el mejor personaje por ahí. Es muy... Es muy zarpado. Y... Bueno, el partido final entre... Dragon y Peco. Sí. También... También me hizo llorar muchísimo. Ese fue el segundo momento en el que lloré muchísimo. Porque... Fue hermoso. Fue... O sea... Y aparte toda esa escena que te ponen con los... Como con los monstruos alados. Y toda esta metáfora de... De... El héroe. Y de que las personas pueden volar. No. ¿Qué van a poder volar las personas? Y aparte cómo te va mostrando con la animación. La forma en que Peco ve la vida. Como... Un ave que puede volar libre y hacer lo que quiera. Y la forma en que Kazuma ve la vida. O Dragon. ¿No es cierto? Que es... La vida es un risco. Arriba no hay nada. Abajo está el vacío. Y lo único que podés hacer es seguir escalando. Y escalar y escalar y escalar. Y viene Peco y le dice... No, Craco. Podés volar. Y... Yo sé que es súper cursi y súper estúpido. Pero a mí me pareció hermoso, boludo. Me removió eso. Sí, no. Hay... Hay... Detalles. Que Emma me anoté algunos. Porque sabía que no iba a llegar a verlo todo... Todo de seguido. Por ejemplo. La primera vez que pelea... Smile y China. Volviendo vuelta a China. Hay un momento que me sorprendió mucho. Que es cuando a China se le empieza a hacer pesado la voz. La... No. La respiración. Sí. Y en un punto esa respiración el... Ah. No me sale. Bueno. Hace un... Muy agitado. ¿Viste? Ajá. Ese sonido de agitación empieza a ser un beat de sonido de fondo. Y de la nada estás solo. El sonido de la respiración. Las paso de... Moviéndose de un costado a otro. La pelota. El sonido de la pelota. Tiene un... Tiene una armonía en sonido ahí. Que me sorprendió mucho. Claro. Bueno. Cuando algo podría ser súper descuidado. Viste. Poner. No sé. Sonido de pelota. Punto mp3. Ponele. Ahí nomás. Y repetirlo. No. Iba re bien con todo. En ese momento. La serie juega muchísimo con eso. Me acuerdo. Una escena. En donde te enfocan una práctica en la Academia de Dragon. ¿No es cierto? Y es como que al principio es todo ruido de peloteo, peloteo, peloteo. Y de repente del peloteo sale un ritmo. Y después es peloteo y pies. O sea, tipo ese ruido que hace cuando se frena la zapatilla contra el piso. Como en Slam Dunk, digamos. Sí, sí. ¿No es cierto? Claro. Y todo eso hace un ritmo. Y después de ese ritmo de peloteos y zapatillas. Sale una canción. De fondo. Y vos decís. Wow. Ah, no. Qué bien que está esto. Por Dios. Muy hermoso. La verdad. Me sorprendió. Me sorprendió mucho porque no bajara la calidad de animación en todos estos años. ¿Vos decís que se mantiene a través del tiempo? Sí. Sí. Sí, para mí se remantiene. Onda. A ver. 2014 salió esto. Estamos en 2020. Serían ya. Seis años. Seis años. Seis años. Y la animación sigue estando impecable. En cada momento. Sí, sí, sí. Hay momentos donde ves como un pequeño bajón. Pero sigue siendo más del promedio de hoy en día. Sí. Y eso que... A ver. No tiene para mí... No es la gran animación en general. Pero... O sea... Es horrible lo que acabo de decir. No es que no es la gran animación. Pero tiene partes que están muy bien animadas. Y tiene partes que están apenas animadas. ¿Viste cuando te empieza a recortar la pantalla en pedacitos? Sí, sí. Y de repente tenés todos los pedazos estáticos. Excepto uno en el que está todo estático y se ve una boca hablando. Que es de donde sale el diálogo. Pero incluso así... Que eso es súper barato, digamos. Porque casi ni está animado. Incluso así está recontracuidado. Y no desentona con el tono de la serie en ningún momento. En ningún momento. Y es fantástico. Es increíble. O sea, hay tantos detalles en esta serie. Es muy difícil abordar un tema. Porque, como dije al principio. Querés hablar de todo. Sí, sí. Siempre hay un detalle. Una pelotudez. Es algo que querés comentarlo. Pero sabés que no vas a poder comentarlo. Porque hay otra cosa también que querés comentar. Y está siempre así. Es muy loco. Pese a que la animación parece, como decíamos antes, sucia. Lo cuidado que está todo. Porque sí, el estilo de dibujo sí es medio sucio. En el sentido de que las líneas son... Así nomás. Así nomás. Y qué sé yo. Pero... Están hechas para parecer así nomás. Pero en realidad todo está hiper recontra mega cuidado. Es... Cada detalle está súper cuidado. Es increíble. Increíble la cantidad de amor que tiene esta serie. Sí, me sorprende que hay momentos donde vos decís... Ok, esto lo hiciste en digital. Pero en un modelo 3D esto te hubiera resultado muchísimo más fácil. Pero no. Y ahí es donde está el valor. Pero no. Sí. Anda, en un modelo 3D ya tenés todas las líneas puestas en donde querés que estén. Pero acá no. Acá tuvieron que dibujar de vuelta la parte esa. Y queda re bien. Hay un montón... A nivel narrativo me encanta esto de que sea súper coral en el sentido de que cada uno de los... Como decíamos antes, cada uno de los personajes tiene su trasfondo. Y la serie se toma el tiempo de... No de contarte. No mucho de contarte. Sino de mostrarte los trasfondos de cada uno de los personajes. Y todos tienen algo interesante. Nombramos a Wenge y a Kazuma. Pero ponele... Otro que me gustó mucho también es Akuma. El pelado de anteojito. Sí. En el que yo lo tengo acá notado en un TQT como Hoppo Chino. Hoppo, si estás viendo esto, perdón. Ah, sí, sí, sí. Hoppo Chino. No lo había... Sí, sí, sí. Es Hoppo, pero en su versión china. Sobre todo cuando... Como aparece más adelante, más aún le dio relegante el apodo. Si les gustan los juegos, vayan a escuchar Mission Start en YouTube. Y sobre todo la charla... Es como que en toda la serie está muy presente esto de... De la... No sé si llamarlo... No es lucha. Es como la dicotomía entre los que se esfuerzan y los que tienen talento. ¿No? Para algo. Y el personaje que encarna esto de manera más cabal, digamos, es Akuma justamente. Akuma es un tipo que no tiene el talento de Smile o de Peco o de Wenge o Dragon. Pero es un tipo que se rompió el culo para mejorar en el ping pong. Se rompió el culo literalmente. Y es un tipo que se choca contra la pared porque se da cuenta de que por más de que se rompa el culo, por más de que se esfuerce, nunca va a poder superar a los que tienen talento. Me gustó mucho la resolución que tuvo porque él tenía prohibido hacer un partido fuera de la escuela, cosa que le chupó un huevo y lo hizo. Por ende lo expulsaron del club, de la escuela, no me acuerdo si lo habían expulsado. Creo que sí. Del club nada más. De la escuela lo suspendieron dos semanas. Y me sorprende que cuando lo ves de vuelta, Akuma, lo ves recambiado. Pero cambiado mal, no es decir, bueno, se cambió la ropa. No, tenía una personalidad más calmada, tenía novia, tenía pelo. Ese hopo, por Dios. Y lo ves hablando en el baño con Dragón, totalmente cambiado como lo hablaba con él antes. Onda, cuando hablaba él, cuando estaba en el club, lo hablaba como si fuera una especie de, no sé, sargento en la escuela militar, ponele. Claro. Pero ahora que salió todo eso, ¿hablan como personas de igual a igual? Cosa que me sorprendió mucho porque normalmente en esta serie diría, bueno, lo siga tratando igual porque, no sé, le tiene un respeto o algo así. Y no, fue un giro para mí de 180 grados del personaje. Además me sorprendió que tuviera novia para empezar. Sí, es como que dejó el ping pong y de repente su vida se encarriló, ¿no? Sí, sí, es como... La estaba pasando re mal el ping pong. Perdió, abandonó. Y encontró la felicidad, pero una felicidad que creo que ni el ping pong ni en pedo se lo daba. Porque después, más adelante, te dicen, ah, el Akuma tuvo como tres pibes. Sí, está por tener el tercero. No sé, fue muy raro. Va, es muy raro para mí ver esto en series, de que le dediquen tiempo a los secundarios y a los terciarios. Porque viste que Akuma técnicamente no era un secundario, era técnicamente un terciario. Sí. Igualmente... Los protagonistas eran Peco y Ismael y los secundarios eran China y Dragon. Sí. Igualmente es un personaje que es súper importante. No sé si es importante, pero por lo menos funcional, ¿no? Para la trama, porque es el personaje que funciona como contrapeso de Peco, ¿no? Sí. Cuando Peco pierde contra Wenge o China. Y después, cuando Smile le gana a China, Peco directamente deja de jugar al ping pong. Y ahí es cuando Akuma se pone loco y le dice, che, mirá, yo me rompí el orto para tratar de jugar bien al ping pong. Y no pude porque no tengo el talento. Y vos, que sí tenés el talento, ante la primera dificultad que tenés, ¿abandonás? ¿Qué estás haciendo con tu vida, pibe? Y es el que le da el empujón a Peco para volver, ¿no? Sí, sí. Sí, no, entiendo eso. Pero yo digo, es terciario por un tema de no lo ves tan presente. Eso sí, en ese sentido sí es como súper terciario. Onda, sí, tiene momentos muy grandes. Muy grandes, ya sea la charla esa que tuvo con Peco o la charla que tuvo con Dragon, porque hubo... Porque esa charla, a pesar de que fue una charla muy así nomás, sentías el peso de las palabras. Cosa que me sorprendió, porque era como una charla re normal, pero sentías que había algo ahí en el aire. Pero como fueron esas dos cosas, y otra que otra, y cuando estaban en el club de tenis... Onda, ponele que se aparecieron, ¿cuántas habrán sido? ¿Cuatro veces? Ponele. Ponele. Ponele, no las conté. Y había otros personajes que aparecían a cada rato, y era como... No sé, los veía más secundarios a ellos que a él por un tema de aparecer más. Bueno, que... Pero sí, en términos narrativos, Akuma era como... se llevó todo. Bueno, y ahora que lo hablamos, ¿no es cierto? Medio que Akuma también es el que le termina dando el empujón a Dragon, ¿no es cierto? En esa última charla que tienen antes de la final. Sí, sí. Y es el que, con esa famosa pregunta de... Che, ¿y vos por quién juegas al ping-pong? No, yo juego al ping-pong por mí. Y Akuma le dice... Qué mentira. Claro, y después cuando se lo cuenta al otro, le dice... Che, ¿y vos por quién juegas al ping-pong? No, le dije que jugaba por el equipo. Y es como que también... O sea, no es el empujón final, porque el empujón final a Dragon se lo da a Peco, pero lo ayuda, lo ayuda a crecer y a superarse. Es una serie que se preocupa... Es una serie que quiere muchísimo a sus personajes. Sí, no... No conozco ningún personaje que esté desperdiciado. Ah, sí, puede que haya uno, pero tampoco es que me importara tanto para la historia. Que era el del peinado raro. No me acuerdo el nombre. El del peinado raro. El que tenía ese peinado en B, para así decirlo. Que estaba en el mismo club de Peco y Smile. Ah, el capitán. Sí, sí, sí. El capitán. Ese personaje aparecía de vez en cuando, pero tampoco era como relevante. Porque no recuerdo nada importante que haya hecho. Sí, es cierto. No hace nada importante, pero incluso ese personaje que ya ni siquiera es terciario, es del fondo. Ese chabón. Sí, ¿no? Pero hasta ese personaje tiene crecimiento en la serie. Porque al principio, y eso te da cuenta, viste que al principio vos tenés como los tres senpais del club de ping-pong. Sí, del club de ping-pong. Que a Smile y a Peco no se lo bancan. Después Peco se va y a Smile siguen sin bancárselo. Y ahí es donde vos empezás a ver el contraste en cómo el capitán, que creo que se llamaba Oca, Ova, Ota, algo así. Sí, el capitán, que al principio lo despreciaba a Smile, igual que los demás, lo empieza a entender de a poco y termina cambiando. Pero al final de la serie vos te das cuenta de que el capitán creció. ¿Con qué te das cuenta? ¿Con qué te muestra la serie de que el capitán creció? Con lo de las pelotas. Que Smile le rompía los huevos con que no, tenía que conseguir mejores pelotas, capitán. ¿Por qué estas pelotas son una chotada? ¿Qué sé yo? Y él le decía, sí, no, bueno, estamos viendo de comprar nuevas pelotas. Sí, lo mismo me dijiste la semana pasada. Y al final le dice, che, mirá, compré estas pelotas. Y es como, ahí vos te das cuenta de que... Y en ese peloteo que tienen con Smile, ahí vos te das cuenta de que el flaco, guau. Entendió todo, no sé si entendió todo, pero... ¿Me explico, no? Sí, no, fue como, bueno, mirá, yo una vez esto no me lo estoy tomando muy en serio, vos sí. Vamos a darte una mano. En la misma... Sí, porque tuve la realización de eso cuando le habló un ex capitán, si no me recuerdo. Estaba en una tienda de libros, le dijo, sí, nosotros estamos jugando ping pong porque teníamos algo que hacer en nuestra época de escuela, viste. Claro. Era un pasatiempo para nosotros, no es algo serio. Y después ahí me dio como que reguló y dijo, no, sí, Smile se lo está tomando en serio. Claro. No tengo por qué cagarle esto por el hecho de que yo no lo quiera tomar en serio. O eso fue por lo menos a mí lo que me dio a entender la serie. El personaje que por ahí más ruido me hace, o que no termino de entender que Pito toca en todo esto, es Yurie, la prima de Kazuma. Sí, pensé en lo mismo. Sí, sí, sí. Es como que, o sea, incluso ella tiene su pequeño desarrollo porque es una mina que vive bajo el... Bajo el ala dominante. Sobra del ping pong, para así decirlo. Claro, bajo el ala dominante del abuelo. Y en un punto se hincha las pelotas, se habla mierda y dice, no, mira, yo quiero ser independiente. Me voy a ir a hacer lo que yo quiero, no te voy a pedir plata y qué sé yo. Y su relación con Dragon y todo eso. Pero aún así es como, no sé, no diría que está de más, pero un poco sí. Sí, no, onda, tal vez la única razón por la que te justifico es para demostrar un poco más cómo es Dragon en su día a día. Onda, cómo trata Dragon a las personas. Claro. Simplemente para eso, para mí está. Onda, algo que podría haber hecho con cualquier miembro del club. Sí, sí, sí. Pero creo que acá es algo que yo quiero pensar que es así. Cómo trata a los miembros del club y cómo trata a las personas que no son del club. Creo que para eso está nomás. Pero también podría haber sido con los familiares que vivían ahí. No era necesario que fuera de la mina. Pero era como para decirte, bueno, sí, mirá, con el club soy estricto y toda la bola. Con los que son fuera del club del ping-pong me chupan un huevo. Bueno, sí. Ahora sí tiene sentido. Está como contrapeso para demostrar lo metido que está Dragon en todo ese mundo. Sí. O la escena de Navidad de Yuri. Ah, porque ella es devastadora. Sí. Cuando aparece Dragon y ella lo agarra de... Recontenta. Se agarran de la mano y son todos recontentos y refelices y todo es alegría. Y de repente, no, la mina estaba fantaseando. Y el flaco estaba haciendo abdominales invertidas en la casa. Y decís, ah, pobre flaca. Sí. Sí, no, por eso digo, es como, no era necesario la flaca. Porque fácilmente podría haber puesto al viejo con el que bebía. Que no me acuerdo si era el tío. El tío. El tío, sí. Podría haber puesto a otro familiar, no obligatoriamente a la flaca. Pero igual se entiende el propósito de la flaca. Sí, sí, sí. Sí. Después está todo esto de la metáfora, entre comillas, de el robot y el héroe. Que es como una idea que se presenta al principio de la serie. Y como que se va tocando muy, muy, muy de refilón a través de la serie. Y cuando llega al final, ahí se entiende todo. Y el tratamiento que tiene todo eso, creo que eso fue lo que me terminó, lo que te decía antes de que me cocinó a fuego lento. Sí. Creo que fue eso, creo que fue eso, digamos. O sea, toda la historia que tienen los protagonistas, ¿no? Peco y Smile juntos. Cuando Peco cuenta por qué, porque al principio viste que te dicen, no, le decimos Smile porque nunca se ríe. Sí. Y en realidad, no. En realidad le dicen Smile porque se ríe cuando juega al ping-pong. Cuando la está pasando bien jugando al ping-pong. Y es como... Bueno, con todo eso de la sonrisa también hay un... Hay todo como una gran revelación, ¿no? Sí, sí. Que está todo al final, ¿no? Cuando Peco dice... Smile juega... Smile se ríe cuando se divierte jugando al ping-pong. Smile juega también, pero dejó de sonreír cuando yo empecé a jugar como el culo. Y... Sí, eso no fue tanto al final. Casi al final, pero sí. Sí, no me acuerdo cuándo fue. Creo que fue como por el capítulo 9, 8, por ahí. Bueno, por ahí. Sí, por eso dije, no al final, pero cerca. Y cuando dice... Y hace desde entonces que me está esperando. Y empiezan con todo esto de... Estoy esperando al héroe, y el héroe va a venir, y mi sangre tiene gusto a cero, y... Hay hierro. Hay hierro, hay hierro, sí. La hierro, no a cero. Hay un... Es raro cómo se notan, entre comillas, la amistad que tienen, y más de la mitad de los capítulos ni se hablan. Claro. Pero es que, a ver, no sé si a usted habrá pasado, pero yo tengo muchos amigos, muy muy amigos, ¿no? Con los que me pasa eso, con los que por ahí estamos meses sin hablarnos, y de repente o nos volvemos a ver, o nos volvemos a hablar, y es como si no hubiese pasado tiempo y la amistad queda intacta. Yo creo que es por eso que la amistad entre Peco y Smile se siente tan auténtica, digamos. Sí, no es eso de que te lo tienen que reafirmar cada cinco minutos. No es porque por el poder de la amistad jugó re bien al ping-pong. Nah. Y la amistad con Akuma también, porque acordate de que cuando Akuma le gana a Peco, que lo recontra basurea, después se vuelven a encontrar, y siguen hablando, y hablan fuerte, pero siguen hablando, y se siente que el vínculo está. Por más de que se hayan re basureado, el vínculo está. Sí, sí. Un tratamiento ahí, como tipo rivalidad amistosa, esa rivalidad sana. Sí, sí. Y después te dicen, no, estos son amigos de la infancia, viste, que jugaban en el mismo centro. Claro. Se nota. Es que te enterás muchísimo después de que son amigos de la infancia. Vos acordate que la primera vez que aparece Akuma, aparece así. Le mete un cabezazo. Le mete un cabezazo. Le mete un cabezazo. Le mete un cabezazo. ¡Ah, Peco yoneca! ¡Peco yoneca! Dice. Y le mete un cabezazo. ¡Ah, ¿quién sos? Le sé. Claro. Y vos decís, ah, pero estos tipos se odian. No, no, es la rivalidad que... Es la amistad, la amistad, rivalidad de esta amistad extraña, ¿no? Me gustó mucho el tratamiento que hay de persona a persona. Que lo sentís re real comparado con otras series, viste, que... Sí, como maneja y construye los vínculos, ¿no? No se siente artificiales para nada. Si son amigos de hace tiempo, van a tratarse como amigos de hace tiempo. No van a hacer algo como tipo... Oh, este es Pepito Kun, mi amigo de la infancia desde hace 15 años. No. No, es como, ah, ¿qué haces pelotudo? Eh, ¿qué haces mogólico? Bueno, y sabes... Ese tipo de a mí también. Me encanta ver en serie. ¿Y sabes dónde se vuelve a ver eso súper patente? Que fue una escena que, si querés, está súper de más. Pero no. Pero es hermosa y a mí me gustó muchísimo. Es cuando Smile y Peco están jugando en la final. En un momento, la vieja... Ah, sí. La vieja que se encuentra con el entrenador de Smile. Y después aparece el coso. Y después el que sería el abuelo de Dragon. El abuelo de Dragon, que los tres eran amigos de la infancia. Que jugaban el ping-pong juntos. Que tomaron caminos súper separados. Y de repente se volvieron a encontrar. Y te muestra ese flashback de cuando eran jóvenes. Y pasaron años, ¿no? Y el vínculo está ahí. La pista sigue ahí, ¿no? Sí, sí. Es más, me sorprendió cómo era que el abuelo de Dragon entraba re incómodo, ¿viste? De, ah, ¿qué hacen? Tanto tiempo que no la vi, bla, 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 ¿viste? No, sí, porque me va bien en todas las bolas. Y el viejo este que entrenó a Smile. Nunca me acuerdo el nombre de ese viejo. ¿Koisumi? Koizumi. Koizumi. Le dice, querés jugar un partido de ping-pong. Y el otro como que... Koizumi es re de así... Desinteresado y lo tira, ¿viste? Re como, sin nada. Y el abuelo de Dragon queda como... ¿Eh? ¿Para cómo? Como que la amistad siempre estuvo ahí, pero el otro pensaba que medio que se había terminado por problemas que hubo antes. Y era como... Como miraba a la vieja y le decía... Y la vieja le decía, no, a mí no me veré, arréglenlo entre ustedes, ya son grandes. Y el tipo le dice a la vieja, ah, no, pero ¿sabés? Yo vendo unas paletas muy buenas para gente vieja. ¿Y es? Sí, sí, sí. Y ahí, ¿te das cuenta? Está ahí. La amistad sigue intacta. Sí, sí, es como... No me necesitaron contar un capítulo entero para ver lo bien que se llevan estos personajes, sino que simplemente necesitaron qué. ¿Qué fueron? ¿20 segundos? Cinco minutos. Cinco minutos. Con L, con toda la furia, es una escena re cortita y súper intrascendente, pero está cargadísima de peso y de emoción. Sí, sí, sí. Encima ya te iban contando un poco la historia de uno, del viejo, de la otra, de la vieja. Un poco del... muy poquitito del abuelo de Dragon. Bueno, pero... Y cuando lo veo estuvo junto, me como... Ah, me la veo. Es increíble como, contándote tan poco, una escena súper de mierda te puede transmitir tan bien una emoción, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso es... Hoy en día, Pink Bond Animation para mí no me envejeció para nada. Para nada. Para nada. Y seguro que si lo veo, no sé, en otros seis años, ponele, voy a seguir diciendo... No, esto sigue siendo alto anime. El evento crucial que sí te cuentan fue el partido entre el abuelo de Dragon y el entrenador de Smile, donde el abuelo de Dragon se lesiona la rodilla y el entrenador de Smile lo deja ganar. Y ahí es cuando el abuelo de Dragon gana cualquier... Sale expulsado como cohete a la atmósfera, ¿no? En cuestiones de popularidad se vuelve súper famoso porque jugó lesionado y toda la bola. Sí, la escuela, toda la bola, sí. Claro, y el tipo decía, mira, es mi amigo de toda la vida. No podía explotarle la debilidad que sabía que tenía porque estaba lesionado. Y le dice a Izumi, con esto ya vamos encarando, es el elefante en la habitación, ¿no? Y le dice a Izumi, ¿vos podrías explotar la debilidad de tu amigo de la infancia? Dice, sí, yo podría perfectamente. No le importa nada. Ah, Izumi, escúchame a mí. ¿Por qué dije Izumi? A Smile. No sé. Smile. Bueno, el tema está... Esto por ahí sí es medio una crítica. Y es que... Yo vi esa escena y después vi el entrenamiento de Peco. Donde se ve que Peco tenía problema con las rodillas. Y ahí fue cuando dije, listo, ya está. La final es Smile contra Peco y se repite la misma situación y dicho y hecho. Pero pese a que era previsible, la forma a la que se llegó a esa final no es para nada artificial. Y se siente súper auténtica. Como Smile y Peco van derrotando uno a uno a todos sus oponentes, ¿no? A todos los grosos, ¿no? A Dragon, a China, ¿no? Sí, me gustó un tema. Fue Peco viendo cómo partido a partido estaba más hecho mierda. Claro. Y vos decías, claro, el flaco este va a llegar hecho mierda a la final. Y llegó hecho mierda, ¿no? Llegó hecho mierda. De un partido estaba sudando por todos lados, en el otro no podía ni levantarse. Y ya cuando llegaba contra Smile era de alguien que me levante, por favor. Bueno. Dale. No, 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 dale, dale. No, digo, y acá llegamos a la parte donde sí. A ver. Yo siempre digo que lloro en los anime y en muchos anime porque estoy un tonto sentimental. Sentimental, sí. ¿No? Como diría Boogie. Pero lo cierto es que hay escenas que son emocionalmente fuertes y uno que es medio sentimiento mental, en cierto, lagrimea. En la final, entre Smile y Peco, cuando se ponen a jugar, ¿no es cierto? Y encima de que se ponen a jugar y vos ves que Smile de repente se está riendo. Y ves toda esa cosa súper loca y animada, re bien. Y la música empieza a subir. Y esto fue lo que terminó de quebrar, ¿no? Porque, o sea, yo siempre lagrimeo en los anime. Pero acá lloré fuerte. Al punto en el que tuve que pausar porque no podía seguir viendo. Porque estaba al moco tendido, digamos. Y en parte es porque la escena es emocionalmente fuertísima. O sea... Primero porque la escena es emocionalmente fuertísima. Segundo porque no me había dado cuenta de que estos personajes me importaban tanto. No sé en qué punto empaticé tanto con los personajes y su historia. No me di cuenta. Y la serie te empieza a contar tanto de los personajes que cuando te querés dar cuenta ya les tenés un cariño. Claro. Y es que no sabía que los quería tanto. Y tercero es que... Vos sabés. Yo soy muy fanático de Ghost in the Shell. Sí. Y esto parece que no tiene nada que ver. Pero sí tiene que ver porque para los que hayan visto ese capítulo de... El último capítulo de Ping Pong de Animation. Y los que hayan visto el último capítulo de Ghost in the Shell Standalone Complex Second Gig. Entenderán por qué mi emoción, ¿no es cierto? Porque suena la misma canción. En la escena de Ping Pong y en la escena de Ghost in the Shell. Es una canción infantil, tipo de jardín, de Japón. Es esa que dice... O sea, una cosa así es. Perdón. Es una canción que para mí simboliza mucho. Y vos de repente vos lo ves que está toda esa cosa loca de animación. Y sube la música y arranca esa canción. Y vos ves... El peloteo y los juegos y los flashbacks. Y la animación re loca y de la nada un flashback de todos, casi todos, mejor dicho. Jugando Ping Pong desde niños, boludo. De bebés. Parados. De bebés. Con el padre sosteniéndoles la paleta. Y viendo cómo poco a poco van creciendo, ¿viste? Ay, no. Te arrompe. Porque vos en un punto no le das tanta importancia. Te dicen un montón de veces. No, sí, yo estuve desde pibe, ¿viste? Con la raqueta en la mano. Pero nunca te lo muestran. Hasta esa escena no te lo muestran. O sea, en esa escena te la empiezan a mostrar. Es que es increíble porque esa escena es como... A ver, es como la realización, no solamente de hasta dónde llegaron Peco y Smile. O sea, es como que todo el camino que recorrieron todos los personajes, ni siquiera todos los protagonistas, todos los personajes para llegar a donde están y de lo que significa el ping pong. Akuma, Dragon, China, están todos ahí. Y de lo que significa el ping pong para ellos, ¿me entendés? No sé. No sé por qué, pero no sé. No, no, es una escena re emotiva. Onda, un montón de veces ves en toda la serie que te dicen No, sí, yo jugué de pebito. Y te vamos a traer un pequeño flashback, ¿viste? Tipo así re desentensado. Como que no duran ni un segundo. O dos, a lo mucho. Pero llega ese final, ese final, esa escena llega. Y lo ves como, por ejemplo, que serán 20 segundos, ponele. Sí, sí. Completamente con el flashback, con la canción de fondo, mientras Peku y Smy pelean, juegan, viste, toda la bola. Y te rompe, porque la serie te llevó a ese momento de decir, bueno, está bien. Llegó el momento de que muestre qué tanto te están importando los personajes. Porque o te rompes, o no sé, o no haces nada porque no le prestaste atención a la serie. Es muy difícil no romperse en esa parte. Sí, sí. Es increíble. La única forma en la que no te podés romper es simplemente que la hayas visto recontra desinteresado a toda la serie. Que la hayas visto de fondo y sin subtítulos. No, incluso sin subtítulos la podés re disfrutar. Yo tendría que usarlo para ver más detalles de la animación. Y lo que a mí, y lo que me parece, lo que me parece sublime de esa escena y por lo tanto de la serie, es que, a ver. A ver, nos habían contado la historia de cómo el entrenador de Smile dejó ganar al abuelo de Dragon por su lesión en la rodilla. Y ahora Smile dice que él no va a hacer lo mismo. Que él se va a aprovechar de la lesión de Peco. Y de repente vos lo ves que están peloteando súper violento, suena la canción y todo esto. Y nunca te dicen quién ganó ese partido. Nunca te dicen cómo terminó. ¿Me entendés? Y ahí es cuando vos decís, claro, no importa quién ganó. No importa. Lo que importa es que... Que se divertieron. Que se... Sí, pero dicho así suena como medio banal, ¿no? Sí, sí, suena recontra decepcionante. Pero cuando vos ves la serie, el decir se divirtieron tiene un peso totalmente diferente. Tiene otro peso, sí, sí. O sea, yo iba a decir algo como... Lo que importa es que... Que Smile estuvo tantos años esperando al héroe y que el héroe por fin llegó. ¿No? Para decirlo en la metáfora que maneja la serie. Que básicamente lo que significa es que el vínculo entre Peco y Smile está como completamente restaurado. Y es fantástico. Yo usé la palabra de se divirtieron por el peso de que es Smile, persona que no sonríe ni por putas en toda la serie. Creo que no sonrió ni una. O sea, quitando el flashback y el último capítulo, creo que no sonrió nunca. Ni siquiera en los flashbacks. No, sí. En la foto se lo ve sonreír. Me parece. Pero no me acuerdo. No, acordate que hay un flashback donde Peco le enseña a Smile. Ah, es verdad. Tenés razón. Y ahí empiezas a sonreír. Sí, sí, sí. Por eso yo digo felices... Porque son felices en ese momento. Porque el tema final es hacer que se diviertan de vuelta con el ping pong. Peco no lo estaba disfrutando. Smile no lo estaba disfrutando porque Peco no lo estaba disfrutando y estaba siendo mediocre. Y hay todo un tema acá de que se están divirtiendo con esta mierda que cuando ves ese capítulo final te sentís también feliz y te estás divirtiendo con ellos. Pero al mismo tiempo la estás, entre comillas, pasando medio mal. Sí. Porque es una felicidad a lágrimas. A lágrimas, claro. Es como el llanto de alegría. Y me sorprende lo bien que te llevan ahí. No conozco, no me acuerdo por lo menos. O sí, a ver, deja que revise un poco el TXT. Sí, creo que hay un capítulo que está medio al pedo. Porque no me acuerdo mucho qué pasaba. El capítulo 7. Ah, sí, en el aire no lo tengo. No me acuerdo qué pasaba. Sí, no, no. Es que literalmente lo tengo. Episodio 7, no comentarios. No me acuerdo exactamente qué pasaba ahí. Así que si no tengo nada escrito ahí, no pasó nada. Pero todos los otros capítulos le vas agarrando un cariño. Te meten poco a poco cariño a los personajes que cuando te tienen que hacer explotar el momento, decís, sí, obviamente que esto tenía que pasarle a este personaje. Un gran personaje. Ahora, estaba pensando recién, ¿no? Sí. Antes hablábamos de esto de la amistad, digamos, que trasciende el tiempo, ¿no? Sí, sí. ¿No te da la sensación de que este partido, el partido de la final es algo así? Es como el reencuentro de dos amigos que hace años que no se ven y que se vuelven a encontrar. O sea, porque básicamente es como que cuando Peco le enseñó a jugar a Smile, ellos tenían una relación. Después Smile empezó a jugar con el culo y esa relación se perdió, aunque se hayan seguido viendo. Perdón, Peco empezó a jugar con el culo. Entonces, esa amistad se perdió. No es que se perdió. O sea, quiero decir, es como que se seguían viendo, pero no eran los mismos, digamos. Y recién en ese partido se vuelven a encontrar y es de nuevo. Hace años que no nos vemos, pero la amistad sigue igual. Sí, pasaron de, eh, ¿qué haces, pelotudo? ¿Todo bien, idiota? Ah, hola, ¿cómo estás? ¿Bien, vos? Bien. Claro. Listo. Es una cosa así, no sé, es raro, pero es... Sí, 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 no. Sobre todo te das cuenta de que está pasando todo eso cuando se dejan de ver. Más de la mitad de la serie pasa eso. Claro. Creo que es como el capítulo 3 que empiezan a dejar de verse. Que es como el colmo del distanciamiento ahí, porque ya directamente Peco se borra. Sí, sí. Y creo que el... ¿qué sería? En el capítulo 8, medio que recién se ven de reojo. Pero en el capítulo 11, sí, ¿no? Hasta el de 11 era esto. En el capítulo 11, finalmente se ven cara a cara. Claro, porque incluso cuando están ahí en el torneo, que dicho sea de paso, entre el primer torneo y el segundo torneo, pasa un año y es increíble. Porque está re bien hecho esa elipsis, llamémosle. Incluso en ese segundo torneo, Peco medio que no lo ve jugar o lo ve así medio de refilón a Smile. Y Smile lo mismo, cuando juega Peco no lo va a ver jugar, no lo va a alentar, como dice él. Sí, sí, porque uno o el otro ya saben que va a ganar y se van a encontrar en el final. Claro. Si lo dicen muchas veces, ¿para qué lo voy a ver si ya sé que va a ganar? Y cuando se ven cara a cara es como... ¡Ah! ¡Por fin! ¡Ah, boludo! Eso también no lo habías pensado y tenés razón. Es como que vuelvo a lo mismo, es como que hacía años que no se veían y acordaron juntarse en tal bar a tal hora. Tal igual. Y saben que van a llegar a tal bar a tal hora y el otro va a estar ahí. Entonces cuando llegan a la final saben que el otro va a estar, no importa. No hace falta que lo vayan a buscar a la parada del colectivo, porque saben que el otro va a estar. ¡Ay, no! ¡Qué genial que sea esto, boludo! No, es todo un viaje de emociones. Es un viaje de emociones si lo vas a ver con ganas. Si no lo vas a ver con ganas, ni te gastes en verlo. Ni te gastes, sí, no, totalmente. Esto es para verlo como Metropolis, esto es para sentarse y verlo. Sí. Si es posible de un tirón... Sí, no como nosotros con esta semana que tuvimos de contraquita. Son 11 episodios, se pueden ver en una o dos sentadas tranquilamente. Y es hermoso. Realmente es un viaje hermoso. Sí. Esto me hizo replantearme que es para entrar a esos animes... Ping pong es para entrar a esos animes tipo experimental. Tipo Tatame Galaxy o... ¿Cómo era que se llamaba la otra? ¿Qué otra? Ah, Monogatari era? No. Paz. Pónale. No, no es esta Monogatari. Había otra serie también que iba con Monogatari, pero no me acuerdo exactamente cuál. Pero Monogatari series también puede entrar acá. Porque viste que no es parte de anime genérico. Claro, no es industrial. No es industrial. Es más de autor. Para mí, Ping pong, FL, CL o Fully Cully, como lo quieran llamar, son dos series que podés entrar para este tipo de animes. Onda, Fully Cully por un tema de que sigue siendo medio... Vamos a decirle yone genérico, pero no es un yone genérico. Pero por el tema de experimentar, animación experimental, cosas re locas, cosas que no verías en tu anime normal, son para mí muy buena entrada para ver este tipo de series. Y ping pong también es una de ellas. Es como cuando te cansés de ver el anime genérico de temporada, mirá Furikuri. Que creo que hoy en día serían Nishakais. Mirá ping pong. Mirá ping pong, mirá FL, CL, mirá, no sé. Monogatari. Monogatari tiene eso de experimental. Entre comillas. Para mí no es experimental. Para mí es como súper de autor. Sí, no, no. Pero yo digo en términos tipo los cortes, los planos, toda la bola. Sí, sí. Porque eso no lo vas a ver en una serie genérica. Lo que pasa es que lo que pasa con Monogatari... No, pará. Lo que pasa con Akiyuki y Shinbo... Que es el director de Monogatari... Es que el tipo tiene una dirección muy particular. Con Masaaki Yuasa pasa lo mismo. El tipo tiene una dirección muy particular. Vos ves cualquiera de sus obras... Y vos decís... Ah, esto. Y se nota que son de ellos, ¿no es cierto? Por más de que vos estés viendo una... Qué sé yo. Una comedia romántica genérica como es Nisekoi. Que está dirigida por Shinbo. Vos lo ves y vos decís... Ah, por ahí no lo conoces al chabón. Pero si viste Monogatari, vos decís... Ah, esto está dirigido muy muy parecido. Y cuando los buscás vos decís... Ah, está. Es el mismo chabón. Es esa gente que... Que tiene un estilo de dirección súper propio, digamos. Sí, sí. Entiendo. Tiremos una batalla porque no me acuerdo el nombre de la otra serie que quería tirar. Perdón. Sí, estoy súper intrigado sobre cuál es la otra serie que quería tirar. Sí, y no me puedo acordar el nombre de este momento. Y vi un capítulo nomás y me llamó mucho la atención. Así que lo dejo para la próxima. Porque la verdad no. Por favor. Si te acordás de acá a que salga el episodio, lo ponemos en la descripción si no será en el próximo episodio. Sí, bien. Bueno, para mí, como dije, estos son ese tipo de entradas para ver ese tipo de animes. Onda, FLCL, Ping Pong. Salir de tu zona de confort. Sí, sí. Definitivamente es una serie que... Sí, es una serie que recomiendo. Por todos lados. Por todos lados. Sí, no se me ocurre nada para criticarle. Onda. Sí, sí. Lo único que se me ocurre... Dale. Sí, sí. Onda, hay cosas, pero no es lo suficientemente importante como para que te arruine la serie. Yo lo único que diría es, para cualquiera que no la haya visto y que tenga intención de verla, es la animación es dura al principio, o sea, te choca al principio. No dejen que el estilo de animación los los aleje de la serie. Sí, los saque. Porque por más de que no sea una animación tradicional o industrial común, y aunque parezca sucia, está súper cuidada, es muy bueno lo que hace y la narrativa es preciosa. No se la pierdan. No sé yo. Bueno, ahí todo está muy bien cuidado. La música, sonidos, sonidos tipo las pelotas rebotando, toda la bola. Animación, dirección, hasta el doble, los seyus hacen un trabajo increíble para hacer el tono de ese personaje. Porque vos en ningún momento ves a Smile pegando el grito, por ejemplo. sino que siempre mantiene el tono. Cosa que me sorprendió mucho. Totalmente. Totalmente. Agarrás, no sé, capítulo 1, capítulo 12 y muy rara, muy difícil que veas que Smile subió un poco el tono o bajó un poco el tono. Y eso que cambia mucho su actitud a través de la serie, de los primeros capítulos a los últimos. Pero aún así sigue siendo consistente como persona. El trabajo de los seyus para mí es increíble cómo es que le dieron personalidad a los personajes, obviamente. Sí, 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 totalmente. No veo uno que digas sí, bueno, este es muy parecido a este de acá. Incluso los más secundarios de todo tienen como una personalidad única. Y la voz le ayuda mucho a Coso, a reforzar eso. Será que suena una pelotudez para aquel que está escuchando, pero créanme que hay un montón de series que la cagan eso. Sí, hay un montón de series que el laburo de Seyus es súper genérico y no podés diferenciar la voz de... Sí, es como oh, es como oh, rey demonio, ahora te voy a destruir y el rey demonio es tipo oh, no lo vas a hacer, héroe. Y ve el Isekai que sale la siguiente temporada y tiene las mismas voces. Sí, y la concha es... Ah, hay maldita industria. ¿Algo más que quieras decir para cerrar? China, mejor personaje, el flaco que viaja por todos lados, el mejor personaje de todos. Egami se llama. Ese personaje, ¿qué habrá ser? No serán ni qué, dos minutos que hace todas las escenas juntas. Es increíble que en los créditos el chabón tenga nombre, ¿me entendés? Sí. Mientras que el entrenador de China está en los créditos como el entrenador de China. Sí, sí, sí. Sí, es re loco porque dice parece que el Tenpok no me quiere, creo que voy a ir a la playa. Capítulo siguiente lo ves en la playa vendiendo comida, ¿viste? Y dice parece que la playa no me quiere, creo que me voy a ir por las montañas. Se equivocan del local, del lugar, termina en la fiesta de año nuevo y dice ¿sabes qué? Creo que me voy al extranjero. Y después te cuenta cómo fue para el desierto de Sahara montando en cabellos. Sí, sí, es buenísimo. Encima es como una escena súper estúpida pero después dice ah, están haciendo un partido, el partido de ping pong ahora, vamos a verlo. Y se pone a ver el partido de ping pong y se larga a llorar y dice oh, lamento haberte abandonado, no tendría que haberlo hecho. Yo solo quería jugar ping pong. sí, sí, es como rompen llantos, vos decís, es un personaje que apareció, no sé, sumándole todas las escenas que habrán sido 30 segundos ponele. Con toda la furia, sí. Con toda la furia y decís, viene ahí capo, viene ahí. Hasta ese personaje está bien cuidado. Sí, sí, es como increíble lo que hace esta serie, la verdad. qué lástima que más series hoy en día no hagan algo así. Y por algo hay un solo yuasa. Sí, sí. Bueno, pasamos a la siguiente parte, a la coda de este podcast. Pasemos. Y ahí estamos, ahí estamos, con un fondito hermoso de ping pong. Qué lindo laburo de fondos que tiene ping pong, la puta madre. ¿Viste? Terminás de hablar de una cosa y querés seguir hablando de otra cosa. sí, sí. ¿Y cómo juega con esas perspectivas estrambóticas? Sí. Bueno, tenemos comentarios. Sí, dale, porque si no vamos a seguir. Sí, sí, porque si no, vos me estabas hablando tres horas de ping pong. Y nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos, sí, totalmente. Bueno, tenemos comentarios, por eso voy a leer el primero, que es de Virguero77. En el directo de, en el directo que hicimos hablando sobre Uzumaki, ¿Uzumaki? Ay, ¿Uzumaki? ¡Pá! ¡Chapón! No me di, Uzumaki, me he trodado. No, 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 sobre la polémica de Usaki-chan, y... Y las páginas piratas. Y el rumbo que está tomando la industria del anime el día de hoy. Pero bueno, dice así. Un problema que aclaro de las empresas o estudios de animación es que el modelo de mercado no es crear ganancias a corto plazo o amortizar los costos de producción, sino crear un gran nicho de mercado en Latinoamérica. La idea es una inversión inicial de la cual no se verá la recuperación con éxito en tres años amortizando. Un ejemplo son las empresas canadienses o alemanas que invierten en Latinoamérica considerando como gran éxito si han recuperado su capital de inversión en un promedio de cuatro años. Bueno, es un poco lo que hablábamos también de cuando decíamos de esto de 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 americanizar el anime, ¿no? Lo que está tratando en definitiva es de acercar el anime a un público que hoy en día no está mirando anime. O sea, quieren ampliar la base de fans, ¿no? Para tener... Entiendo y hace poco pasó una polémica a hacer un poco... No te mueras, no te mueras. ¿Qué tal? Sí. Perdón, mucho frío hoy. Una polémica con Mob Psycho yendo a Cartoon Network porque todavía le metió su censura y hubo una fanaticada muy grande que se le vino encima. Lo que pasa es que sigue existiendo esto de que el anime es para chicos y hay cosas que no son para chicos. O sea, hay cosas que son para chicos un poquito más grandes, ¿no? Sí, sí. Y en un canal que está dirigido principalmente a chicos, a chicos chicos, quiero decir, es complicado. Sí, sí. Sí, no. La censura fue tipo, sacaron escenas de, por ejemplo, el fantasma diciendo, che, levantémosle la ropa la falda esta o un momento donde un protagonista se trasviste para entrar a una escuela de chicas, ¿viste? Porque tenía que hacer un exorcismo ahí. Y fueron esas, creo que fueron esas dos escenas, no me acuerdo, si había más, que la recortaron y un montón de gente saltó diciendo como mierda me censuras esto. Che, acá faltan cosas. Sí. Mobs, ahí digo, che, Mobs, vamos a hacer esto. Bueno, fin. Vamos a morir de corrección política todos. Sigo. El modelo que utilizarán no sabemos si funcionará como el de una cooperativa. Empresas, esto no sé de dónde sacó lo de la cooperativa, no me suena. Empresas de medios de entretenimiento en China usaron este modelo para captar público que consumiera series y películas extranjeras. El de los japoneses es captar un mercado y de ahí crear una burbuja comercial no solo para vender juguetes sino crear un Netflix de anime donde se podrá transmitir anime como dijo KM, anime olvidado o ni siquiera conocido. Recordemos ese boom de anime de ciencia ficción de los 80 y los 90. Sí, esa época que va de esos 20 años que van del 75 al 95 que yo llamo la edad de oro del anime. Eso también tuvo mucho que ver con una cuestión económica. En ese momento es súper técnico. La historia corta es que el yen estaba recontra devaluado en ese momento entonces invertir en Japón era súper barato para Estados Unidos. También hubo un quilombo con el tema de la burbuja inmobiliaria y todo eso pero básicamente era eso. Un montón de empresas americanas estaban invirtiendo en Japón y básicamente lo que pasaba era que literalmente para los equipos de producción sobraba la guita. Sobraba la guita y cuando sobra la guita los equipos de producción los equipos creativos quiero decir tienen en línea general mucha más libertad para hacer lo que quieren. Ese es el fundamento económico digamos de por qué la edad de oro del anime. No quiero irme mucho al tema pero capítulo anterior que estábamos hablando de anime más 18 vos veías ese tipo de anime y veías que tenía un presupuesto de la puta madre que cosa que hoy en día no lo vas a ver ni ahí. Bueno hay una hay un hentai que se llama no me acuerdo si es Lemon Angel o Lemon Cream que son cincuenta y pico episodios ¿Dónde he visto un hentai de cincuenta y pico episodios? Que es justamente de esta época. No, no, no onda se nota que en ese momento tenían plata para hacer la producción hoy en día se nota que están muy meticulosos con qué es lo que sueltan plata. Claro es que en época de vacas flacas lo que hacemos no solamente tiene que ser barato porque no tenemos plata para desperdiciar sino que además tiene que ser redituable por eso hay un montón de isekai hoy en día porque hoy en día isekai es el género de moda como en su momento fue el shonen normal en otro momento fue los mecas en otro momento habrá sido el moe el no los magic me sale magic donde todo el mundo tenía magia que no eran un isekai simplemente tenía magia estaba en un mundo fantasioso no sé tipo anime de fantasía sí anime de fantasía no hice seekai pero sí había fantasía sí un estilo majoca majoca retose the regular at the magic at the magic school ¿lo digas? me suena pero no me acuerdo el del tipo que tiene las dos pistolas y hay como un torneo de magia y qué sé yo que tiene el open encantado por Lisa Nicky the message that's rising hope ya lo veo sí me acuerdo sí bueno de ese estilo más hasta los de deporte en un momento todo su era su era dorada igualmente deportes ponele siempre Hugo aunque sí es cierto que en una banda se venían mucho más en un momento había por todo lado deporte es más creo que el de Supercampeona tenía dos animes al mismo tiempo bueno termino y el éxito de eso no sólo permitirá la entrada directa de editoriales japonesas y más merchandising como esos muñequitos que parecen adornos de torta o artbox el problema de anime destruido por shankinizarlo fue un anime transmitido en Cartoon Network Duel Master un anime parecido a Shugio que tuvo éxito en Japón pero el doblaje shankie es horrendo y los personajes parecen lobotomizados otro ejemplo es Lupin la primera temporada donde tuvimos al Samurai Ramón yo quiero un link del Samurai Ramón porque lo estuve buscando y no lo pude encontrar y estoy muy intrigado si no yo ahí no puedo abordar nada porque yo Lupin no lo vi es más me acuerdo hace tiempo haciendo vuelta otra vez a referencia a Hoppo me acuerdo que para su canal había hecho todo un video hablando sobre Lupin y como me voy a darlo de toda la bola pero el video se lo estaban bajando constantemente por copyright o sea que nunca la vida lo subió y me quedé con las reganas porque sé que Lupin es muy extenso y quiero saber si puedo arrancar del hecho de lo que sería la serie vieja o como pasan en ciertas series viejas que hay una versión más nueva que es más fiel al manga y hasta la fecha no me he puesto a ver Lupin por miedo no sé de fumarme no sé 30 capítulos al pedo de una serie que al final nada que ver con la obra original mi consejo sin saber absolutamente nada del tema y sin ser un especialista en la materia es siempre ante la duda en orden de emisión siempre ante la duda orden de emisión tenés no no por eso igual salió primero arranco por ahí no no pero yo más por un tema que quiero ir más a lo más fiel posible del contenido original claro no quiero no sé ver una serie clásica y decir no bueno esto resulta que nada que ver y decir perdí el tiempo con 30 capítulos de algo que que la verdad no es ni la mitad de uno que el material original si necesitas una guía como la que hizo pvz de gandam una cosa así si algo así hopo libera el video quiero la hopo scott pasar un link por mega bueno lees vos el próximo si de bruno tarcine en el capítulo sensual o gentai como quiera total bruno tarcine dice buajajaja que lucha con este video ahora me pongo a escucharlo pero ya me causa gracia el link del pack xd porque si nadie entró en el capítulo anterior cosa que no creo porque es como el tercer video más visto en todo el canal es increíble la cantidad de vistas que tiene ese video fue antes de ver que pasara una semana de ese video recargar la sección de video y ver como subían de a dos las visitas impresionante impresionante porque bueno en ese capítulo hay un link con todas las imágenes que se pasaban en ese video aunque está todo blurreado por tema de bueno censura así que si quieren saber que imágenes hay tienen el link del pack o había una versión sin censura en o no había ninguna no me acuerdo hay una en realidad hay un link en la descripción al video en archive que es un video no sin censura pero si muchísimo menos censurado por lo menos se ven las imágenes ¿no? anda así no es que vas a ver tetas conches y eso sino que no vas a ver el blurreado ese que tiene claro en el pack sí en el pack sí está todo sin censura el tema permiso pero necesito hacer un ranteo acá ese video youtube nos lo bajó dos veces primero lo subimos primero lo subimos como subimos nuestros videos como contenido para público adulto o sea en realidad lo subimos como contenido no apto para menores después lo subimos como contenido para mayores de 18 años igual nos lo bajó después lo subimos todo blurreado que es la versión que quedó al final pero a la vez por las dudas de que no bajaran el blurreado subimos una versión que en lugar de blurreado tenía imágenes de Jantaro porque H por las dudas pero bueno por suerte no bajó el tercer intento y y quedó no es cierto pero bueno si quieren ver el video posta como fue lo pueden encontrar en el link que está ahí en Archive o en dadofractal.moe también ahí está el video original digamos pero si fue un paso ese video si el video es literalmente el mismo contenido en audio la única diferencia es que no hay un blurreado en el contenido de imagen ah si porque eso también me lo preguntaron el audio es el mismo si 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 en eso no hay diferencia es simplemente si querés ver como pasan imágenes claro suculentas con una censura muy mínima muy sutil soy tan sutil no hay más comentarios anuncios parroquiales voy a poner en el si me pasa la imagen ahí está muy bien en el próximo episodio vamos a estar viendo 3x3 ice 3x3 ice 3x3 ojo 3x3 ojo es cierto es una serie son 4 ovas del 91 son 4 ovas de media hora cada uno es una película así que ya saben si ya saben que como siempre hablamos full spoiler así que les recomiendo que la vean antes del próximo episodio y dicho esto yo por lo menos no tengo nada más no la verdad que no no tengo nada más morte asado como siempre ping pong le pasa el trapo a evangelion estoy por parte no sé SKM parte mía hay que decirlo Kirito Best Girl ¿eh? Kirito Best Girl ay dios mío vi el último capítulo yo todavía no así que no 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 un desastre como todo un desastre obvio obvio así que nos vemos el próximo vídeo o directo lo que haya informado recordamos que nos pueden escuchar en youtube spotify itunes ibox y demás plataformas nos pueden seguir en facebook twitter instagram y nosotros nos vamos pero no siguen antes recordarles que los queremos de todo corazón chau el próximo capítulo Gracias por ver el video.